Para vivir solo sé sentir y siento que quiero vivir por vos Hijo del viento soy, desde la bianca traigo la pasión Para vivir solo sé sentir y siento que quiero vivir por vos Hijo del viento soy, llevo el zamba en mi corazón Cuando vive el partido es zamba y en la avenida comienza a alentar Gritan corazones y colores, abran alas, llevo la palabra Dicen que una estrella iluminó y es su pasar Es tu ron, el rojo blanco y el ron Bueno chicos, ya está todo listo para que presentemos las figuras con las cuales vamos a competir Y a tratar de lograr nuestra ansiada octava corona Así que ellos como siempre, todos los participantes que lo dan todo Ellos la obligación que tienen es darlo todo Y yo sé que lo van a dar porque sangre tricolor corre por sus venas como dice el zamba enredo Es momento de presentar a las figuras en competencia de Ráfaga 2022 Fuerte el aplauso Señoras, señores El momento de presentar a cada una de las figuras de esta comparsa Ráfaga 2022 Comenzamos Embajadora de comparsa Ráfaga 2022 ¡Adente Mariela! Fuerte, fuerte el aplauso Embajadora 2022 Mariela ¡Adente! El mundo salva también Todo va a correr Está llamando un codo para atrás Arriba esas formas tricolores Arriba, arriba, arriba Embajadora 20, 22 Mariana 20 Fuerte el aplauso Un abrazo Es que yo soy malandro, patuqueiro Y al lado un poco Es salteiro que no acredita Que conversando a bater O bolo va a correr Es que yo soy malandro, patuqueiro Y al lado un poco Es salteiro que no acredita Es que yo soy malandro, patuqueiro Y al lado un poco ¡Listo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte sus aplausos! ¡Embajadora 2022 Mariela Adente! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso entonces para Mariela! ¡Fuerte, 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 Mariela! la Comisión de Frente de Conversa Rafa, Mía Medina, Luana Britos, Alejo Ramírez y Constanza Franco. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão. Vem magalenha, rojão, a ferro do Frente de Comparsa. Vem magalenha, rojão, rojão, rojão. Vem magalenha, rojão, rojão. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão. ...de presentar figuras de Ráfaga 2022 al Porta Estandarte y a sus Cordoneras, Manobox. Porta Estandarte de Ráfaga, Martín Teriz. Cordoneras, Valentina Volpi y Yanira Aldecoa. Permiso y yo soy Ráfaga, soy matuquero, soy carrucero, soy bailarín, yo soy un soñador. Y mi vida es un carnaval, permiso, permiso, yo soy Ráfaga. Porta Estandarte 2022, Martín Teriz. Cordoneras de Comparsa, Valentina Volpi y Yanira Aldecoa. ¡Gracias! 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 tenis, borsa estandarte, sus cordoneras, Valentina Volpi y Yanira Aldecoa. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para ellos. Allí quedan las respectivas bandas para Martín Tenis, borsa estandarte, y las cordoneras, Valentina Volpi y Yanira Aldecoa. Y el aplauso, el aplauso grande de todos nosotros para ellos. Bienvenidos a la competencia, chicos. El momento de presentar a la bastonera 2022 de Comparsa Ráfaga. ¡Marí Martínez! ¡Arriba la forma, tricolores! ¡Marí Martínez! ¡Arriba la forma, tricolores! ¡Eso! ¡Ese es lo profundo del alma! ¡La encuentro con la madera entera! ¡De quien te hace mi paz, la gente reutiliza la piel! ¡Una paración, tricolores! ¡Auncura, tricolores! ¡Erriba la forma, tricolores! ¡Vamos y vamos! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Mari Martínez, bastonera 2022 en la Tricolor y maestro de ceremonia! ¡Ellos son Vanessa Lescano y Sebastián Ucampo! ¡Arriba esos aplausos! ¡Eso! La presidenta de la comparsa va a hacer entrega de la bandera, del emblema de la comparsa y Gloria Preste va a entregar la banda a Sebastián. Le vamos a pedir que venga por aquí adelante de Gloria, chiquis. ¡A ver, venga! ¡Fuerte el aplauso para Vane, para Seba! ¡Ahí estamos! Así pueden apreciar todo esta entrega. Un puesto muy importante. Ellos llevan la insignia. Ellos serán los encargados de llevar lo más preciado de esta comparsa Rafa 2022. ¡Vení a la sulphura! ¡Guarden el aplauso de la estriga de los veneros de la comparsa! ¡Fuerta bandera! ¡Vanesa Lescano! Y su maestro de ceremonias, Sebastián Ocampo. Maestro de ceremonias, Sebastián Ocampo. Porta bandera, Vanessa Dejano. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Arriba! ¡Arriba! Para vivir solo sé sentir, y siento que quiero vivir por hoy. Hijo del viento soy, llevo el samba en mi corazón. ¡Arriba! 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 ¡Arriba esos aplausos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Sergio! 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 ¡Sergio Uli! ¡Arriba el rato! ¡Oh, Carlos, también! Lindo batuque Cricolor ¡Chicos! 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 ¡Eso, Sergio! ¡Arriba! ¡Ya entendo, ya entendo! ¡En la avenida de amor, por el que no respetó! ¡Llevo a la tricolor! ¡Un mundo renacerá! ¡Voradas de más allá! ¡Soy Rafa, yo soy Canadá! ¡Un nuevo amanecer! ¡Con brazos de vida ven a renacer! ¡Las hadas llegarán! ¡Ceras y piscinas que protegerán! ¡Un volvera río! ¡Una vez una belleza! ¡A los corazones de la... ¡Las hadas llegarán! 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 ¡As hock y piscinas que vayan con la tranquila! ¡Con su belleza! ¡Con su canto Евudara! ¡Las hadas llegarán! ¡Las hadas llegarán! ¡Las hadas llegarán! Tragado de amor Palmas de colores Soy la nota a mí En la ciudad de Samba Destaque 2022 Tragado de Samba Tragado de amor Palmas de colores Soy la nota a mí En la ciudad de Samba Soy sí señor En la palabra de corazón Le van a colocar en la banda A este Destaque 2022 A Sergio Bullitt Seguimos, seguimos Pasista Femenino De comparsa Ráfaga 2022 Sabina Y Zorabelia Pasista masculino Con parza Ráfaga 2022 Lucas Estudilla Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos para ellos Grito, tricolor Nace en la avenida Grito, tricolor Que llena mi vida El dolor me siento Y de mi no está aquí Otro grito, sueño y fantasía Llegarán por ti Las pasiones ya se notar Corazones ganan Y de mi no está aquí Y de mi no está aquí Y de mi no está aquí Tanta pasión Y yo sé notar Mi corazón es carnaval Y de mi no está aquí Y de mi no está aquí Yo soy la fagada ¡Arriba las palmas, tricolores! ¡Pasista femenino, Sabina y Zulelia! ¡Pasista masculino, Lucas y Zulelia! ¡Figuras 20-22 de comparsa Rafa! ¡Hola! ¡Papita y zamba! ¡Con bl massa! ¡Clábanlo! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte el aplauso para Lucas, para Sabina! ¡Fuerte! 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 ¡Fu Recibe como reina, de comparsa ráfaga, a la señorita Lucía Costa Saúrez. Reina, 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 de comparsa ráfaga. ¡Ráfaga! ¡Ráfaga! ¡Buenas noches, Lucio! ¡Baina, baila, baila! ¡Buenas noches, reina! Reina, reina, de comparsa ráfaga. Venimos a cantar el corazón y con amor y con amor. El año entero a preparar lo que vamos a mostrar en Carnaval. ¡Buenas noches, Lucio! ¡Buenas noches, Mau! ¡Buenas noches, com binary! ¡Buenas noches, venas y con amor y con amor! Y con amor, amor El año entero va a preparar Lo que vamos a mostrar Y cantaba Si la ambición ¡Fuerte, fuerte, fuerte esos aplausos! ¡A la reina! ¡En esta noche! ¡En esta noche a Rafa de 2022! ¡Lucía Costasure! ¡Venimos para acá! Allí está saludando a Lucía A esta comunidad sin color Los invitados La llamamos a Fátima Monzón Para que hagan entrega En la Coronia ¡Vámonos! Aquí está Fátima por nosotros Ya está Fátima Está lista para traer su corona Le vamos a pedir El reinado más largo del Carnaval de Concordia ¡Fátima que nos brota! ¡La misma que deja su daño! ¡Bien! ¡Y los aplausos! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! La reina del Carnaval de Concordia Fátima Monzón Hará entrega de la corona A la reina de comparsa Rafa de 2022 Allí está colocando La banda A Lucía En esta noche voy a cantar Mi batería sonando está En esta noche Y el momento que espera toda reina En esta noche voy a cantar Mi batería sonando está En esta noche Nueva soberana de comparsa ¡Ráfaga! ¡Ráfaga! Gloria está haciendo La colocación de la De la capa de la reina Y le vamos a pedir unas palabras Lolo, obviamente Así es También la comisión de comparsa Ráfaga tiene unas presentes Para Lucía Y no podía faltar la foto con la chique El momento de presentar A su reina Reina De batería Nota mil De comparsa Ráfaga 2022 ¡Antonilo Penasio! 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 30, de batería, 40.000, con Barça Rafa, de los mil veintidós, ¡Alturino! 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 ¡Balacios! 30 de batería, 12.000 Baila, baila, baila alto La emoción, uno se imagina el momento, ¿no? El momento oficial de presentar como reina de batería, Nota 1000 de Comparsa Rófana 2022 A la señorita Antonella Palacios Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Antonella que va a estar al frente de la batería, Nota 1000 durante estas 6 noches de carnaval, 6 noches de competencia Así que gran responsabilidad para Antonella estar adelante de una de las baterías más lindas del país Siempre lo digo, es un orgullo para el barrio Repito y lo digo de nuevo porque la batería de Nota 1000 es en orgullo del barrio Así Y Antonella va a estar adelante de ellos representándolos, Lolo Así es Y las cosas de la vida, las cosas del carnaval, esas historias que tienen que ver mucho Y que si lo sabremos nosotros, bueno, allí ayudando en la coronación Siempre la familia detrás de todo carnavalero Y el momento de la coronación de Antonella Palacios Como reina de batería, Nota 1000, 2022 Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Fuerte, fuerte el aplauso para Marito y Antonella acá Lo van a dar todo, lo van a dar todo Antonella Ya sé que lo van a dar todo En los ensayos vino dándolo todo Y le vamos a pedir a Anto Ahí está Chiqui saludando Están los regalos, los presentes de las firmas que acompañan Esta gran fiesta e inolvidable de comparsa Rafa Y ahí está la foto que decíamos, bueno La foto que va a quedar para el recuerdo, este momento hermoso Coronación de reina de batería, Nota 1000, 2022 Antonella Palacios Todo el recuerdo El recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Suena! ¡Suena! ¡Aquí en la Bianca! Triculo seré hasta el día que me muera que en la sangre se volsó que en mi tambor quiero cantar, quiero frijar Que la ciudad del samba yo soy Y conoceré hasta el día que me muera Por ser la sangre llevo al sol De mi tambor Quiero cantar, quiero cruzar Que la ciudad del samba Se la rafalará Dedicado al Poco González ¡Vámonos, batería! Coca, Coca, Coca Mi corazón Se te incomodaste Y te salió Y te salió Por ser la sangre Y te salió Toda mi 멤버ja Que la ciudad del samba Que la ciudad del samba Canta, canta, piche De bonaté Y te salió Al cana Dónde se te alivin Y te salió Canta, se te alivin Y te salió Canta, canta, piche Que la ciudad del samba Tengo alegria Y te salió ¡Gracias! 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 Soy tu energía, tu suerte, soy tu cariño Soy la paz, respeto y busco cómprate Si es un mío, todo es una verdad No pensaba que el rechicero Me dieron augurios de felicidad Me dijo la suerte es realidad Que tenga confianza, todo cambiará Siempre la esperanza, buscáme la fe Todos los que yo me quedé Y como hay que ir a soltar Y yo escribo a mi visión a la escolar No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Siempre te da, si eso se acorde a ser Se levantó mi corazón, se me muera No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Y siempre pues a besos, me tengo amor Siempre te lloraba yo, se me muera Solo puedes, no puedo, no puedo, no puedo Y yo escribo a mi visión a laête Sonido que pueda, se yo Siempre te lloraba yo, se me muera Y siempre te lloraba yo, se me muera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!